Me gusta mucho los juegos que tengo en mi celular También me gusta la escuela para poder estudiar Para cuando yo sea grande y poderme superar Y canta más la maestra para poderla besar Y así sacar puros yeses hasta el examen pasar Esto ya está de moda, así es la vida actual Si no le hablas a la dama, ella se ha de declarar Levantas un mensajito o le hablas por celular Ya quiero yo despedirme, pero no me han de dejar Quisiera que les platique toda mi vida escolar Pero si se las relato, yo aquí me van a expulsar Voy a seguir estudiando en esa escuela normal Muy linda la directora y la vine yo a saludar Que rico, beza, la ingrata, no la podré olvidar Esto ya está de moda, así es la vida actual Si no le hablas a la dama, ella se ha de declarar Levantas un mensajito o le hablas por celular Cuando ya no quitan, ella se ha de declarar Ya no quitan, ella se ha de declarar Pero si no le hablas por celular Ella se ha de declarar Y seven life Moro de la pena Gracias por ver el video.